México es el segundo país en el mundo con más asesinatos de personas trans. En tanto, el 60% de este sector muere prematuramente, pues su expectativa de vida es de 35 años. La tasa de desempleo trans para México es del 90%. A nosotros personas trans nos culpan de unas cosas súper injustas. Durante la clausura del encuentro jurídico universitario del Poder Judicial de la Federación con el tema Derechos, Inclusión y Diversidad, se mencionó que es esencial promover la equidad, ya que la diversidad enriquece a una sociedad. El problema de la diversidad es la exclusión. Si no estamos considerando la diversidad como parte natural de la actividad de todo lo que hacemos, entonces estamos excluyendo ideas, gente, propuestas, dinero. Cinco millones de personas se identifican con una orientación sexual e identidad de género LGBT, lo que representa el 5.1% de la población de 15 años y más. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García.